La gente aplaude ahí, ¿eh? ¡Qué lindo, epa! No, es una fiesta. Mis compañeros son una cosa muy hermosa. Mañana le vamos a armar una fiesta, muchachos. Lo que pasa es que ahora ya están como desarmando acá, ¿viste? Están todos yendo. Mañana los hacemos aplaudir a todos. Ya están. Voy a ir a visitarlos un día de estos. Sé que van a empezar con el accidente de Caleb, que no está muy claro qué pasó. Así que espero que lo profundicen. Nos quedamos viéndolos. Dale, dale, gracias. Adiós. Buen programa. Beso enorme, compañero. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bueno, gracias a todos los compañeros del Noti. Bueno, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo te vas? ¿Y abajo? Atiendo solo el mostrador hoy, ¿eh? Hoy pongo sello doble por acá, por acá, por acá. Fíjate, viene a ser compañía. Un hombre solo. Sí. Un hombre solo. Ya llega nuestra compañera linda. Así que, bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a ir con nuestro compañero Marcelo Pinto, que está desde la clínica Modelo de Morón, en la que está internado Caleb, Caleb Di Massi. Y chocó, aparentemente, con un patrullero. Se supone que iba a altas velocidades, pero bueno, por suerte está bien. Él mismo dijo que lo había salvado el cinturón de seguridad. Y estamos viendo las imágenes del auto, que quedó destrozado. Pero bueno, vamos a ir con Marcelo Pinto para ver cómo nos cuente las novedades. Solo, Marcelo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Maju? Hola, Marcelo. El placer es mío. Y lo que tenía que pasar no pasó, ¿no? Esa es un poco la frase que resume esto que comunicaba. Que hablé de Di Massi, este joven artista de 24 años, que hizo un posteo en sus redes sociales, en Instagram, donde tiene 875.000 seguidores. Maju, impresionante la cantidad de gente, de jóvenes, que lo siguen a Caleb, que está internado desde el domingo. Domingo, 6.30, tuvo este siniestro vial. Él iba conduciendo el Chevrolet Camaro. Bueno, es un auto potentísimo, de altísima cilindrada. Un auto de lujo. Un auto que en el mercado, en el modelo que tenía Caleb, ronda los 70.000 dólares, para que nos demos una idea de valor que tiene este auto. Carísimo. Chocó contra un patrullero. Le hundió, literalmente, le hundió el baúl, para que se den una idea. Desdibujó la parte trasera al patrullero de la policía bonaerense. Y claro, con ese choque, seguramente, se fue de control del patrullero y terminó encerrando a otro vehículo, a un Peugeot 208. Un auto modelo 2022. Hacía muy pocos meses que estaba en las calles este vehículo, quedó bastante destrozado. A ver, vamos a reconstruir qué es lo que pasó. Y las novedades, porque en las últimas horas, hay versiones que indican que un testigo clave habló justamente de que a Caler se le puso al lado de un auto, esto es Autopista del Oeste, estamos hablando 6 y media de la mañana del domingo, él estaba volviendo a una fiesta donde había pasado música, se le puso al lado al auto, no se sabe qué vehículo era, si era este Peugeot o era otro vehículo, y lo desafió. ¿Lo desafió a qué? A correr una picada, se puso al lado de este auto de altísima gama, de altísima cilindrada, un motor potentísimo, y según cuenta este testigo, y estas versiones indican que allí habría comenzado lo que se denomina popularmente como una picada. Esto, por supuesto, todavía tiene que ser investigado y corroborado por la justicia, que está investigando justamente lesiones culposas, que se suele utilizar justamente este término legal cuando hay un siniestro vial. ¿Cómo está Caler? Ahora, Marcelo, ¿cómo está Caler se recuperando? Sí. Te hago una consulta, ya que está internado, digo, tengo entendido que el test de alcoholemia dio negativo, ¿es así? Exactamente, en la misma versión que estamos manejando nosotros, el test de alcoholemia le habría dado negativo. Las imágenes que son de público conocimiento, que seguramente estamos compartiendo en la pantalla de todas las tardes, fue captado justamente por una fanática que reconoció este vehículo, un vehículo negro, un chévere en el Camaro no se ve todos los días, se ve muy poco en las calles. Entonces llama mucho la atención cuando se ve uno de estos vehículos. A veces él estaba circulando, como les decía, por la autopista del oeste, en la mano que va a Luján, a la altura del puente Graham Bell, seis y media de la mañana, el sol recién empieza a asomar, diría, poca luz hay a esa hora todavía, y lo cierto es que no hubo heridos graves, el que peor la sacó, cabe destacar, es justamente Kaleb. Kaleb tiene 40 puntos en el rostro y en la nariz, él posteó en sus redes sociales, como les decía, una imagen diciendo, bueno, todo este mensaje que compartíamos, justamente que, bueno, se salvó de milagro, que lo peor no pasó, y también llamó a tomar conciencia, a sus seguidoras y seguidores, a que utilicen el cinturón de seguridad. Él dice, en el mensaje, palabras más, palabras menos, es lo que me termina salvando, el cinturón de seguridad, y por supuesto también, el airbag, la bolsa que se infla, por cuestiones de seguridad, desde el volante, porque si no, imagínense, cuál hubiera sido la consecuencia, más allá justamente de estos puntos, y la operación a la que tuvo que someterse Kaleb. Todavía están tratando de determinar, con pericias planimétricas, que por supuesto, peritos en accidentología, una vez que esto se produce, primero es la velocidad que llevaba, pero en realidad es una maniobra, Maju, en la cual, él mismo termina como llevándose puesto al patrullero, por cómo queda. ¿El patrullero estaba detenido? No, no, estaba circulando. Ah, estaba circulando. Claro, en esa versión, que por lo menos ahora se conoce, es que aparentemente, hay un acelerón muy fuerte, contarte además, que ese tipo de automóviles, cuando vos los acelerás, imaginate que aceleran de 0 a 100 en 5 segundos, o sea que estamos hablando de un acelerón muy fuerte, esto hizo que él, no pueda ver ese auto que estaba, el patrullero, y se lo lleva prácticamente puesto. Y un detalle que no es menor, es un auto que tiene 10 airbags, al menos. Por eso, digamos, la consecuencia que no fue tan, bueno, multitudinaria, se salva evidentemente por todo eso, y además por las características un poco del hecho, porque los que iban circulando en el patrullero, no tuvieron consecuencias, gravemente, porque había toda una consecuencia, en cómo él venía desarrollando la alta velocidad que llevaba. Hay otro dato interesante también, que lo contaba Marcelo, y que tiene que ver con este testigo que cuenta que se pone al lado de otro auto, que se miran y que se desafían para hacer esa picada, que es sobre lo que está siendo investigado, porque esto es lo peligroso. La verdad es que si se comprueba que es una picada, lo van a terminar acusando de conducta temeraria en la conducción, que no es menor. Venimos luchando con el tema de las picadas desde hace añares, hay un montón de muertos por culpa de las picadas, no solamente de los mismos conductores que se meten en este tipo de salvajismo al volante, sino además de cantidad de gente que, bueno, que son personas inocentes que caminan por la zona, y que por culpa de una picada pierden la vida. Voy a hacer una apreciación más paternalista que periodística. Uno ya tiene 50 años y ha tenido 20, y ha hecho este tipo de estupideces en donde a los 50 se te pone un tipo al lado y te desafía y vos te le reís y te decís andá. Pero a los 20, con este tipo de chicos, ya tenemos el antecedente del Nova, que se mató también en un accidente de motos, que son chicos que se encuentran con poca edad, con cosas que nunca pensaron que iban a tener. Bueno, y con semejante auto, que además levanta una velocidad tremenda. No digo que no se lo merezcan, lo tienen recontra merecido a todo lo que ganan. Pero las cosas hay que saberlas usar con responsabilidad. Pero el problema es eso. De hecho, el Nova estaba sin casco. Exactamente. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, veremos obviamente cómo sigue la salud de Caleb, que calculo que con semejante herida tendrá para unos días, pero bueno, lo importante es que está bien, y sumando a lo que él mismo dice, el cinturón de seguridad, también la velocidad es importante, ¿no? Tener en cuenta a la velocidad que iba. Marcelo, muy amable. Gracias, gracias. Obviamente, cualquier cosa volvemos contigo. Muy amable. Hasta luego, Baju. Gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo Pinto, desde la Clínica Modelo, donde está internado Caleb, que ojalá se recupere pronto. Bueno, nos vamos con Ariel Salio, desde Córdoba, porque lo cierto es que un grupo de chicos denunciaron a un compañerito de la escuela que llevó un arma. Lo que ha pasado, ahí estamos viendo las imágenes, lo que pasó acá es que la familia de este chico que fue denunciado fue atacado por... Perdón, la familia que denuncia este chico fue atacado por la familia del chico denunciado. Así que vamos con Ariel Salio. Vamos a ver si se puede entender qué es lo que pasó. Digo, ¿qué hace un chico llevando un arma a la escuela? ¿Cómo va, Ariel? Ariel, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias, Maju. Gravísimo por donde se lo mire, ¿no? Nos encontramos con los clientes anexos. Sí, gravísimo. Por todos lados, convengamos que son menores, de ambas partes, eso primero que nada, ¿no? Y el menor que trajo esa arma tiene 13 años. Partamos desde ese lugar, desde ese punto. Y por supuesto, partamos también desde la preocupación de todos los padres en la institución porque tienen miedo, por supuesto. Claro, pero que un niño vaya armado a la escuela. Es una locura. Que la primera responsabilidad hay que decirlo es de los padres que tienen un arma en el domicilio. Que hace un chico de 13 años con el acceso a un arma, ¿no? No, ponele que sea un arma reglamentaria, que el papá se dedique o que esté autorizado. No, estamos hablando de un arma que está fabricada de forma ilegal. Sí, sí, sí. No sé, Ariel, si vos estás con los familiares de estos chicos. Yo estoy acá con los familiares. En primer lugar, estoy con Patricia. Patricia es la mamá de la alumna que vio el arma dentro del aula. Ajá. Patricia, así fue, tu hija vio el arma. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Patricia, gracias. Me salió el arma el día martes. Pero lo sucedido fue el día miércoles. El día miércoles, ¿qué sucede? ¿Qué les dicen desde la institución? El día miércoles, este niño, aparentemente, al salir del colegio, una cuadra de acá, entrepo a un nene de tercer año y le apuntó con el arma en la cabeza por quizás algún problema que tuvieran entre ellos, pero él tomó esa decisión. No sabemos qué es lo que lo lleva a hacer semejante cosa, pero sabemos... ¿Sabes una problemática con este nene que trajo el arma? Digo, tengo entendido también por otra fuente que sufría bullying dentro del aula con los demás compañeritos. ¿Es así? No, así como mi hija me manifestó que ella vio el arma del chico este el día antes del problema, que este nene ya llevaba el arma... O sea, que ella iba con el arma a la escuela. También me comenta que no es un chico que sufra bullying ni que le hagan nada, y al contrario, también nos llama mucho poderosamente la atención porque también me dice que es un nene tranquilo. O sea, pero más allá de eso, es un nene que trajo un arma. Claro. Entendemos usted como padre la preocupación. Desde la escuela, ¿qué les dijeron en la semana pasada? Porque primero se mandó desde los preceptores el comunicado que tenían que acudir sin bolsos y sin mochilas por una cuestión de seguridad. Hasta el momento usted no sabía nada. No, no sabíamos nada ni sabíamos por qué. Ellos mandaron a grupos de WhatsApp de padres que el día lunes tenían que acudir al colegio sin mochilas. Los padres preguntaron por cuál era el motivo y ella dijo que no podían dar más información más que esa. Ariel. Y el lunes, ayer, cuando nos convocamos, todos los padres para saber, y porque ya no habíamos enterado durante el fin de semana largo lo que había pasado el día miércoles, bueno, ella ahí nos comentó que era por ese motivo. Entonces le decíamos, ¿por qué sin mochila? Y ella nos dijo, porque de esa manera vamos a ver si los chicos traen o no un arma. Bien. Desde el piso tengo una pregunta. Sí. Sí, a ver. Es trascendental, independientemente que no se justifica bajo ningún, no hay justificativo alguno en el tema de llevar el arma. Pero para entender, sería fundamental saber si hay bullying o no. porque cuando no hay herramientas, un nene no tiene herramientas emocionales, institucionales y familiares, echa mano de lo que sea para demostrar que le tiene que tener miedo, que lo tiene que respetar, una manera de defenderse. Sería trascendental saber si efectivamente se está tratando de un chico que recibe bullying. Insisto, no se justifica bajo ningún parámetro el tema de llevar el arma. Esto para confirmar, porque justamente lo que desde el piso esto discutimos, el niño acude ante un acto de bullying, ante un acto de discriminación, a alguna herramienta que él pueda llegar a tener sin contenciones. Y es necesario, y la pregunta que te hice recién, vos me decís que no, que tu hija dice que no, yo te pregunto a vos también que acude al mismo curso. ¿Sufre en algún aspecto bullying, en algún aspecto discriminación dentro del alma? Por lo menos que nosotros sepamos, no. No tuvo una actitud que no entendemos cuál es el motivo de esa actitud al sacar un arma, pero es tranquilo, como dicen los chicos. Ariel, te hago una consulta, a ver si le puedes preguntar a alguna de las mamás si tienen alguna información acerca de si el arma estaba cargada y había posibilidad de que hubiera sido usada por el menor. Tu hija vio el arma dentro del aula, y es lo que te relata a vos. Por ahí, obvio, no conoce de armas, pero ¿sabés si estaba cargada? Si se podía utilizar. Mira, mi hija no conoce de armas, gracias a Dios. Por suerte. Pero no sabemos a ciencia cierta si estaba cargada. Lo que sí sabemos es cómo era el arma porque tenemos fotos del nene con el arma. Porque él hizo selfie posando con el arma. Ahora, fíjate que un menor exhibe un arma en las redes sociales con la posibilidad de que la vean sus compañeros. Y digo, en algún momento, la nena que lo ve el martes, el nene repite la acción de llevar el arma al colegio al día siguiente. Y amenaza. Luego a la salida, amenaza a un compañero. Digo, en algún punto, digo, me extraña que el colegio no se haya comunicado con el resto de los papás para explicarles cuál es la situación. Que los padres del menor hayan sido citados a la escuela. ¿Fueron citados? A lo mejor es una información que no tenemos. No. Digo, en algún momento fueron citados los padres para que pudieran explicar de dónde había salido el arma. Digo, presuponemos que la puede haber tenido de casa, pero a lo mejor alguien externo al hogar, algún conocido, le proporcionó el arma al chico. Digo, esa información no la sabemos. Y también voy a decir otra cosa. Hablamos de una posibilidad de bullying, pero ojo, porque también puede ser una expresión de poder que tenga el chico dentro del aula como para decir, aquí mando yo. Y no tiene que ver con una situación de bullying. Sí, que sea al revés la situación en realidad. Exactamente. Es lo que sobrevino después, ¿no? Porque algunos hablan, primero, ya características del chico que venía con diferentes sucesiones de violencia, pero además sabemos, Ariel, esto vos lo podrás corroborar, que parece ser que después entre las familias fueron a pederarse las casas ellos mismos. ¿O hay ahí toda una situación de amenaza que está viviendo esta familia? En el primer punto que plantean recién, la institución simplemente da aviso de los bolsos y mochilas. Esto lo quiero confirmar igual con las madres para que quede claro. No les avisan el miércoles de la presencia del arma. Recién cuando ustedes acuden ayer lunes a pedir explicaciones, ahí les dan aviso. Sí. Terrible. En primer lugar. Sí, eso en primer lugar. Ahí recién nos dicen que ellos, bueno, estaban enterados, pero que no podían darnos aviso porque no tenían una seguridad. Nosotros planteábamos que era un grupo de más de 40 padres que veníamos a pedir una explicación y a comentar lo que los chicos nos decían. Ellos ponían hincapié y aseguraban de que ellos a los chicos le creen. Pero cuando le decíamos que nuestros hijos vieron el arma dentro del colegio, ellos decían que como ellos no lo vieron, no podían hacer nada. Y que como el nene usó el arma afuera del colegio, tampoco podían hacer nada. ¿Y esa fue la respuesta? Esa fue la respuesta. La otra. La información sobre que ayer, una de las mamás que ayer hicimos nota, que estuvimos cubriendo, le apedrearon su casa. Sí. Que hace un rato estuvo con nosotros y dijo, sí, me tiraron piedras. No sabemos si tiene relación el hecho. Sí, exacto. Ella no tiene... Las artesas. No tiene las artesas. Si bien convengamos que estamos en una zona como en cualquier lugar donde ocurren cosas y pudo haber sido otro tipo de... Pueden haber sido chicos que estaban tirando piedras. Por eso ella no tiene seguridad. Pero como nos manifestaban nosotros, tiene tal paranoia. Son demasiadas coincidencias. Y daba la casualidad que ayer se trató este tema y estuvimos todo el día acá y aparte tiene miedo. Tiene miedo ella, tengo miedo yo. Tenemos miedo todas. Porque nos sentimos como un poco inseguras. Inseguras porque sabemos el tipo de familia donde viene este nene. ¿De qué tipo de familia estamos hablando? No tenemos la seguridad de que no pueda haber algún... ¿Cómo es la familia del nene? Violenta. Violenta. ¿Lo conocen? Particularmente así, de conocerlos de frente, no. Pero acá todos nos conocemos, todos sabemos lo que hacemos. Cada uno sabe cómo es una familia y cómo es otra. ¿Pero cómo saben que son violentos? ¿Qué tipo de familia es? Claro, ¿hay algún indicio, algún comentario, alguna acción de que esta familia es violenta o de sus posiciones? No, hay indicios. Por ejemplo. El padre está preso, la madre es violenta porque en el momento en que... Para darte un ejemplo, no menor. Cuando se trató en el grupo de WhatsApp, ella, la mamá del nene, estaba en el grupo, comenzó a violentarnos a nosotras, insultarnos, agredirnos con palabras. Y ayer en la reunión también, en la reunión ante la directora también lo hice. Bueno, cuanto menos un niño que tiene alcance a un arma. No, no nos resultó, pero era agresiva. Claro. Y prepotente. Sí, Agus. ¿Cómo le va? Gracias. Hola, Maju. ¿Cómo estás? Ari, me parece importante, Ari Agustina te saluda, ¿cómo andás? Me parece importante saber qué es lo que... ¿Cómo andás, Agus? Frente a esta situación, de la que estamos planteando además una enorme vulnerabilidad de ese chico. Una mamá que las otras mamás entienden violenta, un papá detenido. Digamos, estas familias, ¿qué es lo que piden? Exacto. Teniendo estos indicios de la familia, el contexto social de un menor de 13 años, ¿ustedes qué es lo que piden? Sí, yo particularmente pido que al nene se lo lleve a otra institución donde tenga la contención y el acompañamiento que necesita este tipo de chicos. Porque no serían la misma institución, Ari Agustina. Entendemos que las leyes provinciales y nacionales no podrían, lo que dicen las leyes es que no se puede dejar fuera en la institución educativa si solucionarlo, si darle una contención, si trabajarlo socialmente, pero no pueden quedar excluidos. Claro. Entiendo que en eso seguro estará trabajando el Ministerio de Educación de la provincia. Ustedes también entienden un poquito que es un menor, que tiene 13 años, y entiendo el miedo de ustedes, sin dejar de lado, por supuesto, los otros compañeritos que podríamos haber relatado otro hecho también, ¿no? Claro. Exactamente. Por eso es que yo estoy acá y por eso es que todavía me presento y voy a seguir hasta el final porque estoy hablando de mi hija, de la integridad física de mi hija. Ahora... Sacar esa arma, el día martes, podría haberse, si estaba cargada, podría haberse le escapado un tiro y me pudo haber sido... No, era una tragedia. Si pasaba, era una tragedia. Muchos en el archivo... De que no vuelva a ocurrir, porque vamos a... Y no quiero dejar de lado esto, y quiero dejarlo bien en claro, que el problema acá viene desde los directores, por una falta de comunicación. ¿Te acordás? La directora tiene una forma muy particular y mala forma de tratar a nosotros, que somos los padres, porque ayer cuando nos reunimos, nos trató de patoteros y matones. Ahora, Ariel... Entonces, da un edificio que no nos podemos reunir a tratar ningún tipo de problemática porque nos sentimos increpados contra ella. Si ella nos trata así, a nosotros los padres no queremos imaginar cómo es el trato con los chicos. ¿Vos recordás toda la información que subyacía con un caso de antaño que en la Argentina significó un antes y un después, la masacre de Patagones, ¿te acordás? El chico que le hacían bullying, pan triste, fue con un arma, terminó matando a dos alumnos. Bueno, una historia increíble. ¿Vos creés o por lo menos las familias creen que tal vez había bullying hacia este chico, si hay algo que no fue atendido desde un comienzo? Estoy con... ¿Cómo venían en estos últimos años? Vamos a ir a la pregunta y estoy con Verónica... No había bullying, pero a lo mejor este chico era un chico que no tenía amigos. Era un chico solitario. Sí, que además el manejo de armas de la propia familia hace que haya llevado un arma tumbera, que además esto también es llamativo, porque no es un arma con las características habituales. Un arma tumbera es la que se maneja habitualmente en el ámbito carcelario, la hacen los presos, a veces están hechas con caños y pequeños elementos con los cuales vos podés terminar matando a una persona. Pero si el papá es detenido, digo, uno, uno puede suponer, es solamente una suposición, pero puede suponer que haya un acceso a un arma de ese tipo. Ahora, me parece que acá hay dos problemas que son básicos. Uno, el colegio tiene que informarle a los padres de lo sucedido, porque los padres no puede caerle las informaciones porque el chico le contó que vio el arma en el aula. Eso tiene que ser notificado por la escuela. Segundo, tienen que garantizar que en la escuela no entra ningún tipo de arma. Y tercero, ¿qué estudios socioambientales se le van a hacer al chico para ver en qué condiciones vive y por qué llevó el arma? Claro, claro. Sí, porque evidentemente es un chico que cuanto menos el contexto pareciera ser peligroso y también uno piensa echarlo del colegio y dejarlo a uno más desamparo es tremendo. Eso es terrible, ese planteo me parece difícil de lo que se está contando acá. Pero también es entendible que los papás quieren la vida para su hijo. Es que es lo suficientemente complejo como para decir hay familias aterrorizadas con la presencia de un arma, alguna situación a atender y una familia o un chico en definitiva con un nivel de vulnerabilidad tan alto que tampoco se lo puede dejar a la deriva porque ¿dónde termina ese pibe? Claro, pero bueno, ahí estará el manejo de la institución también, donde hacen la denuncia y cómo actúa. Y cómo se lo contiene. Porque no es cualquier cosa que un chico vaya armado a la escuela, sobre todo porque la hija de esta mujer ya lo había visto a este chico con el arma. Y a la vez la escuela no, o mal informa o desinforma a los padres de la situación. Huele a tapar y meter debajo de la alfombra, ¿no? El tema de no haberle avisado las cosas como son. Pero en el medio los padres y los alumnos absolutamente inseguros y este chico también, ¿no? Ariel, gracias. Agradecerle también a las mamás por estar con nosotros. Muy amable. Ojalá que tengan una pronta respuesta. Pero es así, Maju, para terminar. Para terminar es eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño? Claro. Y si no estuviera en una institución educativa también no estaría. Entonces, bueno, el accionar está en eso. Vamos a seguir el caso, por supuesto. Vamos a ver cómo acciona desde la institución, desde el ministerio y atento a los papás con el reclamo justo que lo entendemos, por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias, Ariel. Muy amable. Un beso para las mamás. Muchas gracias. Es que alguien se haga cargo de la escuela, de los chicos y de ese chico que hay que ver en qué contexto vive y qué naturalizado tiene el uso de armas, sobre todo este tipo también. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos con Mati Lanzi, una mujer fue asaltada por tres hombres que le robaron la camioneta y casi se llevan a uno de los chicos que estaba adentro del auto. Estamos viendo las imágenes. La mamá deja la camioneta en doble fila y aparentemente ahí es donde vienen los asaltantes. Y es siempre, Maju, lo que contamos, son segundos en el cual vos estás pendiente. Siente en realidad lo que va a pasar con tus hijos porque están en el interior de la camioneta, del auto y entonces los delincuentes que se toman tan solo segundos te apuntan porque básicamente lo que hacen es seguir de cerca los movimientos en cualquier calle en la cual dejamos el auto con baliza, bajamos, subimos y es ahí que te atacan. La historia, yo te digo, no terminó en otra situación de milagro. Pero esta mamá la iluminó alguien para que le diga, dame esos segundos para poder sacar a mis hijos los delincuentes que allanan la actitud y finalmente se terminan robando el auto, como es habitual. Pero lamentablemente estamos hablando de una consecuencia de episodios a la que todos los días estamos siendo parte. No es una situación de noche, estamos viendo que es en pleno día, con tránsito, se ven los autos, las motos al fondo, hay autos incluso pasando, es increíble. Una locura y con menores en el medio, ¿no? Vamos con Mati Lanzi que está con Rosalba, que fue la mujer víctima de este robo. ¿Cómo va, Mati? ¿Qué tal, Maju? Pleno centro de Avellaneda, cuatro y media de la tarde, el auto de Rosalba, la camioneta, se coloca así en doble fila, como la estamos viendo ahora. Y la situación es que Rosalba quería hacer un acto solidario, quería llevar al amigo de su hija, que tenía la mamá operada, quería llevar hasta la casa. Entonces, en ese momento, Rosalba desciende y es ahí cuando la embisten, ahora nos va a contar lo que vivió, pero te adelanto que junto a ella iban sus dos ahijados, su hija, el amigo de su hija y su sobrino de tres años que no puede sacarse el cinto de seguridad, el cual llevaba atado, obviamente, y es la desesperación de Rosalba de ver que el delincuente, tras haberle apuntado a ella, da el auto en marcha y su sobrino todavía seguía ahí adentro. Entonces, dice, me salvé de que lo secuestren, de que se vayan con la camioneta, con mi sobrino adentro. Un episodio, obviamente, de película de terror, Rosalba, que tiene ya más de tres robos, ha sufrido en este último año, en el corralón donde trabaja, ocho robos más. Me ha contado, así que, Rosalba, contanos cómo fue lo ayer, porque es como que el delincuente te enviste uno por atrás y otro por adelante, te encañona los dos. ¿Cómo fue? Hola, sí, buenas tardes. Hola, Rosalba, gracias. Tal cual, como lo estabas explicando. Hola, sí, buenas tardes, sí. Sí, fue tan inesperado, bueno, yo creo que nadie se espera, ¿no? Que le roben, es algo cotidiano que hacemos, llevar al compañerito de mi hija, hacer un favor a una mamá que recién estaba operada, que a ella también resultó muy golpeada. Bueno, me interceptaron ahí, yo vi venir a los dos pibes, pero jamás me imaginé que me estaban por robar y que sacaron un arma. ¿Qué te dicen? Primero, no me dijeron nada, sacó el arma, rastrilló, y yo ya está, yo tenía el teléfono en la mano, tenía al nene al lado mío, mis hijos, mi sobrino y mis ahijados en la camioneta, gritando como loco, fue desesperante, y ya cuando yo quise reaccionar, ya tenía atrás agarrándome uno del cuello, una pistola en la altura del cuello, otro en el pecho, rogar únicamente que me dejen bajar a los chicos. Se ve en el video que huyen dos chicos, ¿no? Que huyen despavoridos corriendo. Exactamente, uno de los chicos, el compañero de mi hija, salió corriendo, mi ahijada salió corriendo también y quedaron tres arriba. que la verdad, el ladrón me dice, dame la llave, dame la llave. Yo le dije, sí, llévatelo, llévatelo, déjame bajar a los chicos, dejame bajar a los chicos. Me empezaron a empujar a los chicos, me repetían reiteradas veces, dame la llave, dame la llave, dame la llave, y bueno, yo la llave la tenía conmigo. Le dije que la tenía en la mochila, le di la mochila, la señora, la mamá del compañerito de mi hija, se trepó en la camioneta pensando que su hijo estaba adentro. Dios. Yo pude rescatar en ese momento a mi sobrino. Rosalba, ¿le mentís para ganar tiempo? No, la verdad fue terrible. Rosalba, perdón. Claro, claro. ¿Le mentís para ganar tiempo? Claro. Claro, yo le dije que yo tenía en la mochila la llave, pero lo tenía yo en realidad. Pero era rescatar a mi sobrino y a mi hija que quedaban arriba. Claro, para tener el tiempo para sacar a los chicos. Porque ya los demás ya estaban abajo. Una vez que se van con la camioneta y que los chicos salen a correr, pudiste reubicarlos a todos, te costó trabajo ver dónde estaba cada uno, digo, porque algunos que salieron corriendo, como vos estás contando, digo, lo primero, unificar a todos los chicos en un grupete como para estar segura de que están todos bien. Claro, me faltaban chicos a mí. Claro, yo salí corriendo para el otro lado. La mamá que pensó que estaba dentro de la camioneta. Ay, por favor, qué desesperación. Mi hija, que la pude rescatar, vino corriendo del otro lado, desesperada. No, la verdad fue horroroso. ¿Y qué pasó con la camioneta? Sin palabras. ¿Qué pasó con la camioneta? La camioneta se la llevaron. ¿Apareció luego? Se la llevaron, apareció a la media hora, 40 minutos. Claro, porque como estaba sin la llave, no pudieron andar mucho con la camioneta y se les apagó. Ah, claro. Rosalba, y cuando... Claro, sí, sí, sí. Cuando vos le mentís deliberadamente que tenés la llave adentro de la mochila para poder ir hasta el auto, ¿te estaban apuntando mientras tanto? Claro, sí, sí. Tenía la pistola en el cuello, uno y uno a la altura del pecho. Ahora, Rosalba, ¿cómo se tiene la frialdad? Está agarrado, sí. Rosalba, lo que uno quiere, a ver, ojalá que a uno no le pase nunca, pero, ¿cómo uno tiene la frialdad de poder pensar en milésimas de segundo, mentirle al ladrón que tiene a tus chicos ahí de rehén o están a punto de llevárselos? La cantidad de robos que recibiste en tu corralón, en lo personal, ¿vos creés que de alguna manera te curtieron para poder hacer eso que hiciste o lo sacaste de la galera? La verdad, no sé de dónde la saqué. Yo tenía conscientemente que yo tenía la llave, que yo sabía que en el lugar donde yo tenía no me lo iban a encontrar. Lo único que pensé que fue rescatar a los chicos, rescatar que no me lo lleven porque no me interesaba la camioneta, no me interesaba nada, simplemente en la desesperación, en los gritos de los chicos, recuperarlos. A mi sobrinito que de tres años que prácticamente me lo tiraron, lo curotuve que arrancó del pie, del brazo. Rosalba, en esos segundos en el que está en juego la vida de una persona, porque si los tipos querían disparaban, ¿y vos pensás que lo pensaron o los veías fríos calculadores, los veías con experiencia, los notaste con esos movimientos que te hacían pensar que podían disparar? No, sí, es más, rastrillaron el arma y yo en ese momento donde rastrillaron el arma, no. Claro, sí, yo no me podía hacérmela valiente, no, porque tenía a los chicos conmigo, a recordar a mi hija, a los hijos ajenos que estaban en mi responsabilidad. Y solamente pensar en los chicos, la verdad era pensar de bajarlos en la camioneta y... Rosalba, la cámara que está bien, o sea, digo, donde estamos viendo en este momento todo lo que sucedió. Digo, ¿es posible que te estuvieran siguiendo al verte vulnerable en la camioneta, con chicos? Eras una persona que evidentemente en cualquier momento si te paraban y te interceptaban con un arma, ibas a entregarla sin ningún problema porque lo primero que ibas a hacer era defender a los chicos. Digo, ¿te pudieron, digo, las autoridades confirmar o no si te venían siguiendo? Digo, porque todo apunta a que estaban buscándote a vos, iban a por vos. Aparentemente, por lo que me comentan, puede ser sí que me estén siguiendo. Es más, yo tuve un episodio hace poco, de La Boca hasta acá, hasta el negocio, tipo una persecución que yo lo vi y empecé a dar vuelta, pero no lo quiero pensar que... ¿A cuántas cuadras del colegio era esto? No, son muchas cuadras porque el colegio es en Capital y esto es en Avellaneda. Rosalba, hay una imagen... Hay una imagen que me gustaría compartir a ver si nos puede ayudar el director. Y a lo mejor es uno de tus sobrinos o es tu hijo o alguien. Hay un nene que vuelve hacia la camioneta en una actitud bastante valiente y después se vuelve a escapar. Tiene una remerita blanca. Hay un chico de pelo largo, es una nena, no sé, no puedo ver con claridad. Rosalba, ¿es alguien que intenta rescatar a sus primos, hermanos? O a lo mejor intenta refugiarse. Es Manuel, sí, el compañerito de mi hija, que es súper valiente, tuvo esa reacción de querer ir a buscarlo, a sacar a los nenes. Y después salió corriendo pidiendo ayuda, muchísima gente, nadie a ti no va a hacer nada. Eso te iba a preguntar, porque lo que se ve en el video es toda una situación que está lleno de gente, pero que nadie se acerca a nada, nada de nada. No, 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 nadie está... Ahí está el nenito, ¿ves? Tal vez que me vieron a mí con dos armas apuntadas en el cuerpo. Nadie se animó también. Si se acerca a uno, uno lo va a pensar. Sí, podría haber sido peor. No, no me animo, porque lamentablemente estamos en una situación donde está en riesgo la vida de uno y es prioridad la vida de uno. Ahora, claro, Rosalba, a veces... Lamentablemente, no tenemos... Sí, a veces pensás en decir, bueno, si las cosas no marchan como marchan, ya me asaltaron tantas veces. Lamentablemente, digo, a veces pensamos diciendo, che, vendo la camioneta y ando en un autito más barato, no sé, para que los chorros no me apunten, para que no me estén apuntando por la camioneta. Esto sin decir que en realidad la buscan, ¿no? Este tipo de camionetas o de rodados. Sí, por eso es probable que la hayan seguido. Que la hayan seguido, claro, pero digamos, a veces lo pensás en decir, che, me bajo y bueno, ando en... no sé. A veces no, ayer lo pensé. Es más, sostengo esa idea, ya lo dije, lo voy a vender, lo cambio. Cambio por otro más modesto, tal vez, porque ya se nota que acá nosotros no podemos aspirar a un lujo donde el esfuerzo de nuestro trabajo se vea, ¿no? Porque es un esfuerzo del día a día y no podemos. La mesa lo salva. Además, no tenemos que perder ese derecho. Es decir, ni siquiera un lujo, porque todos sabemos que un auto de alta gama tiene mayores medidas de seguridad. De hecho, hace poco estábamos hablando del accidente de un cantante que tenía 10 airbags el auto. A lo que voy es, si vos te podés permitir el lujo de invertir un poco más en un auto mejor, generalmente lo primero que estás priorizando, no es por, uy, mirá, voy a lucir un super megao, pero sabés, es un auto familiar. Pero si quiere tener un avión y puede, deberías poder hacerlo. Pero terminás pensando que no. Ya lo sé, es tritísimo. Estoy en acuerdo con vos, pero digo, no me importa por lo cual ella elige un auto de media, alta o recontra alta gama. No, no, somos rehenes de no poder vivir como queremos. Pero además la situación de tener otros nenes, las que somos mamás, la responsabilidad de tener no solamente a tus hijos, sino a otros nenes. Yo pensaba, Rosalba, mientras veía las imágenes. Y si los chicos salían corriendo y los atropellaba otro auto que pasaba, nenes desperdigados por la calle, me imagino que a la noche vos no debés haber dormido. No, no, mi hija, por lo menos hoy, mi hija y su compañerito no fue al colegio. Claro, claro. Vieron a su mamá encañonada, ¿no? Claro, claro. No, claro, porque después de... Mi hija se desesperó. Es más, el reverendo... Sí, la mierda, sí. Delincuente. Exactamente, no lo quiero decir, pero bueno, esa persona, a los chicos le decían malas palabras, a mi nena le decía, bajate, pendeja, ya se imaginarán las palabras. Sí, 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 todas las barbaridades. Un poquito más. Claro, sí, sí, sí. Porque además de todo... Ahora, por lo menos, ellos lo están contando como si fuese... Claro. No, porque además de toda la tragedia, por si fuera poco, después queda contener a los chicos. Claro. No, por supuesto. Las secuelas que ojalá no queden. Las secuelas, claro. Van a quedar, claro. Van a quedar después de un trauma como este. Y toda la situación que decís, pero la puta, digo, no, no. No puedo ni siquiera... Primero tener el auto que me rompo el lomo y me compro lo que quiero, ¿no? Y después, digo, tenés que hasta pensar dónde vas a parar y a quién buscás. Y si realmente te seguís llevando amigos de tus hijos, porque también es una responsabilidad por la inseguridad que vivís. Digo, esto es un nivel de locura. Y además estamos hablando... No se sabe por dónde empezar. Claro, además fíjate dónde ocurre el hecho, porque estamos hablando de la puerta de la casa del chico. O sea, para él, cada vez que vuelva a su casa, la puerta de su casa, en lugar de ser, como siempre decimos y lo hemos dicho en otras ocasiones, un lugar de seguridad, un lugar de contención, que es el hogar de cada uno, cada vez que llegue, en los próximos días hasta que pueda superar el shock, es llegar al lugar donde tuvo la mala suerte de vivir esto, de vivir a su mamá apuntada, a la mamá de su compañerita apuntada por dos armas. Y una situación de la que encima, fíjate tú también el sentimiento de culpa, porque estas cosas también pasan. El chico corre después, trató de hacer lo que pudo como nene, pero luego sale corriendo. De miedo. Fíjate la sensación de decir, y encima me fui, y la dejé a mi mamá, y la dejé a mi amiga. O sea, todo ese combo de situación. Me espanto. Es una bomba psicológica que en cualquier momento, si no tiene contención, que la va a tener obviamente, puede explotar. Y son muchas sensaciones juntas, porque uno, yo por lo menos, en el momento que yo me puse a pensar, cuando yo ya sabía que los chicos estaban en resguardo, se me vino a la cabeza todo, el riesgo de que me podían haber llevado uno, de que me podían haber pegado un tiro a mí, o a uno de los chicos, a mi hija, y respuestas a dónde voy a buscar después. O sea, lamentablemente estamos en una situación donde no hay, estamos desamparados totalmente. Rosalba. No, se rompe el lomo trabajando y te quitan el esfuerzo de tu trabajo en cinco minutos y encima todavía tenés que agradecer que estás viva y no te mataron a uno de los chicos. Rosalba, preguntarte a vos como víctima, pero a Diego como entendido en el tema, ¿por qué crees que no se llevaron a los chicos? ¿Por qué crees, Diego, que no se los llevaron? Porque son delincuentes que andan de caño, este es así, por ahí marcando, una camioneta que tal vez la querían para hacer otro asunto, como ellos llaman, o porque en muchos de los casos este tipo de autos muchas veces viajan directo al desarmadero o a otro lugar. En este caso yo creo que los dinamitó el hecho de que como ella se quedó con las llaves y este tipo de vehículos no se pueden accionar, ellos lo prenden, imagino, con el botón o estaba... Y después funciona por aproximación, si no está la llave, si no está la llave. Por eso lo dejaron liberado, pero... Pero llevarse un chico es un problema para esta gente. Es un problema, es que no salen básicamente con esa ruta de hacer, digamos, ese objetivo. No, no. Pensamos que para poder secuestrar a una persona, sobre todo un nene, tienen que tener una estructura que les permita donde esconderlo, digo, tiene que estar armado, no se puede llevar un chico, tienen un problema gigante. Sí, lo que pasa es que es eso. Bueno, huyen con la camioneta, hacen dos cuadras, le pegan una patada al chico y le digan de la camioneta. Una locura. Horrible. Quizás venían siguiendo a Rosalba y no se imaginaban que iba a tantos chicos adentro del auto. Adentro del auto, pero que no se ven por ahí, por la luneta. Claro, claro. Un espanto. Un espanto todo lo que ha pasado y lo que han pasado a esos chicos. Sí, sí, yo calculo. Para mí venían siguiéndome por la camioneta, me querían sacar la camioneta porque ellos me pedían específicamente el dame la llave, dame la llave. Inclusive uno me arrastró a los chicos como para bajarlo. El único que quedó fue el más chiquitito que, bueno, por ahí no era muy visible porque era muy chiquito. Claro, claro, por eso. Pero no, no te cuento la desesperación de verlos ahí. Es algo horroroso. Sí, ni en una película de terror. Rosalba, gracias. Muy amable por estar con nosotros. Un beso grande para vos y para los chicos. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, gracias por acudir y esperemos que cambie en algún momento esta situación. Dios quiera, Dios quiera. Rosalba, gracias. Gracias, Mati. Muy amable por estar con nosotros. No hay mucho para agregar. Vamos con Romy Llanotti que está en José C. Paz porque una familia está denunciando que unos desconocidos violaron a su hijita y, bueno, hay todo un tema que no le toman la denuncia. Ella había salido con su hermano y con un amigo a hacer unas compras. Están investigando a ver qué es lo que pasa. Vamos a hablar con Andrea, que es la mamá de esta niñita, para ver cuál es la situación y qué es lo que pasa con la comisaría y con la denuncia que están intentando que les tomen. ¿Cómo va, Romy? Gracias. Hola, Maju, compañeras, compañeros. Es así como vos lo decías. Estaban yendo a comprar, la mamá les había encargado algunas cosas en el supermercado, se dirigieron a un almacén que está acá a unas cuatro cuadras nada más. Cuando en un momento los aborda a los tres niños un auto, las personas que estaban adentro, que eran dos, le dicen que eran amigos del padre de la nena y del nene, del hermanito. Los suben al auto. Estos niños ya sabían que este personaje no era amigo del padre. Se suben igual porque les muestran un arma. A tres menores de edad les muestran un arma, Maju. Los suben, hacen algunas cuadras. En un momento bajan a los dos niños, al de 9 y al de 11, y es allí donde se llevan a esta niña de 12 años y la violan adentro de este auto para luego soltarla unas cuadras aquí cerca de la casa. Y como comentaban ustedes, la investigación que se está haciendo sobre lo que sucedió y la justicia que reclama, por supuesto, a la familia, porque todavía no se encontró a estas dos personas, ni tampoco el coche con el que secuestraron a estos niños. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Te está escuchando Maju y todo el equipo y lo que necesites. Estamos acá, por supuesto, para colaborar con esta causa terrible. Lo que están viviendo las familias es terrible. Dale, Maju, buenas tardes. Hola, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Andrea, lo primero que quiero preguntarte ¿cómo está tu hija? Digamos que no está nada bien. Tiene sus pesadillas, tiene sus miedos, no puede salir a la calle. Cuando escucha un auto también, pobrecita, el terror. Claro, ve autos y se va a la pieza, le dice al papá, papá, ese auto pasó, qué sé yo, dos veces, anda a fijarte, duerme conmigo en mi pieza, me da la mano para dormir, para sentirse segura. Y bueno, ahí está. Ahora, Andrea... Trasando de... Sí, es una locura. Andrea, ¿cuál es la situación de ustedes? Porque ahí estamos viendo imágenes, algunas imágenes de la situación. Digo, tu hija fue atendida en el hospital, te tomaron la denuncia, ¿cómo es la situación ahora? Cuando a mi hija y a mis hijos le pasan lo que le pasa, la misma policía nos lleva a la comisaría para asentar la denuncia. Sí. Nos vamos con mi nene, con el vecino, porque en ese tiempo todavía no había aparecido mi hija. Ay, Dios. Vamos a la comisaría, asentamos la denuncia y cuando mi marido va a sentarse para declarar, llama uno de mis hijos diciendo que mi hija había aparecido, que venga urgente para mi casa, que mi hija había aparecido y que la habían violado. Dios mío. En ese momento... Ahí el policía... En ese momento, ¿qué hace? Imagino que tu marido, obviamente, se acercan a la casa, acercan a la chica a un hospital en ese mismo momento y luego vuelven a hacer la denuncia y es ahí donde no se la quieren tomar. ¿En qué momento no les quieren tomar la denuncia? Porque todavía no lo puedo entender. No, no, no. Mi marido se queda en la comisaría con mi nene, con el papá del amiguito de mi hijo, haciendo la denuncia y me mandan a mí con un móvil a buscar a mi hija para llevarla al hospital. Claro. Porque tu hija apareció cerca de tu casa. Claro, porque mi hija aparece en la esquina de mi casa, que le encuentra a mi hijo. Y de ahí vamos al hospital a hacer todas las cosas. Claro, sí, sí, lo que hay que hacer. Andrea, ¿y cómo las recibieron en el hospital? ¿Cómo sentís que las contuvieron, que las trataron en esa primera instancia que es tan importante para una investigación como esta y para la contención de una nena tan chiquita, además? No, normal, como si fuéramos un... no sé... Sí, como si hubiera venido por una fiebre. ¿Cómo decirte? Una persona más. ¿En serio? Claro, sí, tal cual. Como si hubiera sido por cualquier otra cosa y no una situación insuficientemente grave. Sí, perdón. Claro, tal cual. Como un paciente más, como quien diría. ¿Tuvieron cuidado cuando le hablaron a tu hija? Las palabras que usaron. Sí, sí y no, más o menos. Ahora, Andrea, no se puede entender, ¿no? Ellos sí hablaban y todo, pero... ¿Cuándo fue el hecho en concreto en sí? Hace un mes. Hace un mes. Pasó un mes. Hay suficientes pruebas porque hay elementos. Yo creo que en muchas de las causas a las que asistimos a este tipo de situaciones que levantan a un nene y una nena de la vía pública, ni siquiera hay filmaciones, digamos. Acá hay filmaciones, está el auto apuntado, se ve a tu hija caminar. ¿Cómo la justicia no avanza y por lo menos trata de identificar ese automóvil? Es increíble. No, no, no hicieron nada. Mi hijo es el que obtiene las cámaras junto con mi nuera y un hijo más mío. Pidieron cámaras, todos se llevaron a la comisaría y nunca pidieron, pidió de captura, ni de los tipos estos, ni del auto. O sea, ustedes mismos se transformaron en los investigadores dentro de esta causa. Que ni siquiera se han tomado el trabajo de ir a buscar las pruebas. O sea, la misma familia tiene que llevarle a la policía las imágenes de las cámaras. Es un delirio. Como en tantos otros casos, Diego. Que la familia funciona como quien investiga. Pero el problema de todo esto es que finalmente no es casualidad porque todos los días y porque desde las 2 de la tarde estamos con un tema policial tras otro, podríamos hacer una programación completa de estos casos. Y no es casualidad, ¿saben por qué? Porque la inacción de la justicia, por la forma en que se manejan, justamente hacen que, como no pase nada, sigan sucediendo estas cosas. Entonces, la justicia tiene que hacerse responsable de que la situación que tenemos ahora es por culpa de ustedes, de quienes llevan e imparten o deberían imparten justicia. Maju, estamos en el punto donde levantaron a los chicos con el auto, en estas esquinas. Andrea, ¿nos podés especificar bien dónde fue? Allá. ¿Dónde está el auto? Ahí. Ahí es donde suben a tu nena, a tu nene y al amiguito. Al amigo de él, sí. En esta esquina, justamente. Ahí es donde mi hijo estaba jugando con un palito en la zanja y el coso este se apunta con el arma en el pecho y le dice, te dije que suban y mi hija agarra y le dice, bueno, subamos, subamos. Y ahí se lo llevan. Es, o sea, más allá de todo, es insólito que estamos hablando de un auto que se llevó tres chicos. No solamente se lleva tres chicos, sino que además dejan a estos sátrapas con un auto, con la posibilidad de que lo hicieron con esta nena y tres horas después lo pueden estar haciendo con otra a dos cuadras. Yo todavía no puedo entender cómo no se hizo un búsqueda y captura de este auto, un pedido de captura del auto, un tratar de identificar a la persona que manejaba el auto. La acabamos de ver. Incluso que los chicos pudieran hablar con algún perito forense para identificar a estas personas y hacer un identikit o algo y ponerlo en todos los noticieros. Porque estamos hablando de dos personas que se están manejando en un auto en el barrio, en la zona, llevándose tres chicos. Sí, sí. Tres chicos que además tuvieron la posibilidad de hasta elegir a quién iban a violar. O sea, es la situación más tremenda que yo he escuchado en los últimos tiempos. Que ni siquiera hayan hecho nada para poder identificar el auto, las personas, para contener a los tres chicos. Porque aquí estamos hablando de una nena violada. Pero estamos hablando de los otros dos nenes que se bajan del auto, los desechan como si fuera basura, como si fuera vos no me servís. Y que encima los pobrecitos se quedan en la calle tratando de ubicar a la hermana. Mientras los padres corren a pedir ayuda a una comisaría. Esto es una cadena de dejadez, de no me importa nada. Y cuando hablamos de con los chicos no, acá fue con los chicos todo vale. Acá fue con los chicos todo vale. Ni los contenemos, ni tratamos de que los chicos nos puedan decir a ver si podemos identificar a esta gente para que no lo vuelvan a repetir. Realmente una cadena de a mí, los menores, no me importan nada. Es una vergüenza, una cosa detrás de la otra. Tal cual. No volvieron a llamar después de esta nota. Nadie se comunicó con ustedes. Ni un servicio social, ni una policía. Cuando aportaron las cámaras no les dijeron nada. ¿No volvieron a llamar? Pregunta Lola desde el piso. ¿Nadie te llamó? No, nadie llamó. Nadie... De hecho, como te estoy diciendo, no le dieron una atención psicológica a mi hija. Ni siquiera a tu hija. Cámara GESEL, ni hablar. No, a ninguno. Yo no lo puedo ninguno. A Cámara GESEL le hicieron... Ah, ok. A los tres. Sí. A mi hija se la hicieron y después de 10 días le hicieron a mi nene y al amigo. Andrea, ¿vos te acordás cómo es el nombre del juez o la jueza que interviene en este delito que debería haber ordenado en todo caso, no solamente la Cámara GESEL, sino después un seguimiento, una contención para tus tres hijos? No, el fiscal creo que se llama Castaño... Castaño, sí, la UFI número 14. Ok. Porque es ahí donde está la responsabilidad de que no se avance en la investigación, por un lado, y por otro lado que no se le brinde... Sí, la contención que necesitan. La contención que esta nena necesita una nena de 12 años, ni adolescente. Yo entiendo que la justicia está saturada. Ahora, 10 días... 10 días para la Cámara GESEL. 10 días para hacerle una Cámara GESEL a dos nenes que fueron tirados de un auto. De un auto. Una nena que fue violada a los 12 años de edad. Por Dios, es una nenita. ¿Vos sabés qué? Le quiero preguntar, Andrea, digamos, ¿cómo es el sentimiento? Porque ustedes, yo lo decía recién, son los investigadores de un hecho. En este momento están ustedes investigando totalmente solitarios. Porque son ellos los que se encargaron de buscar las imágenes. Claro, buscar las imágenes. ¿Tenés alguna, digamos, alguna sospecha, alguna idea de dónde pueden ser estos tipos? Si, no sé, el auto, trataron de investigar la patente. Si ese auto ya lo habían visto en alguna oportunidad. ¿Qué tarea pudieron hacer ustedes como para tener alguna respuesta, no? No, no. Yo no conozco a ninguno. El auto, menos. Porque nunca lo vimos. Es más, nunca por acá, he dicho por gente, por vecinos, que nunca las caras nunca se las vieron. Que ya te das cuenta que de acá no son. Y después mi hijo, cuando fue a buscar las cámaras, dijo que la policía nunca se presentó y que la misma persona, un par de días antes, vio al mismo auto rondando. Y va a seguir rondando. Y va a seguir rondando. Y va a seguir rondando. Y como no lo agarraron, va a seguir rondando. Eso es lo que yo me pregunto. A ver, pero por lo menos, para ponernos en claro. La denuncia se la tomaron, la investigación se está haciendo, a los chicos le hicieron cámara gesel, nos estaría faltando una contención psicosocial, obviamente, por parte de cualquier institución de las infancias, porque tenemos tantas instituciones, supuestamente, para contener a los niños y a las infancias, pero acá parece que no vinieron. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Te han informado a vos de qué tendrías que hacer vos o cuál es el siguiente paso con los chicos? No, mirá, vamos primero. A mí me habían dicho de que no había contención psicológica porque no hay. Porque los casos son muy abrumadores y no hay ni psicólogo del Estado ni psicólogo particular. ¿Cómo que no hay? ¿Eso dónde te lo dijeron, Andrea, en la comisaría? No sé. O en el juzgado. O en el hospital. No, me había dicho... No. No, no, no. Me había dicho un asistente social de la comisaría de la mujer que me había dicho que no, como están tan agolpados de casos similares a estos o peores, no hay profesional a cargo para ofrecerme a mí. Increíble. Claro, bueno, no, pero perdón. Es parte de lo mismo. Que me mandaron... Es parte de lo mismo. Cada vez va a haber más casos. Si la justicia sigue manejándose así, con tanta poca... Seriedad. Seriedad. Y sin ser tan férreos, va a haber cada vez más casos. Cada vez va a haber menos psicólogos. Cada vez va a haber más víctimas. Entonces es una cuestión de que se va diluyendo todo, se va deteriorando todo y es tristísimo. Porque, a ver, a nosotros no nos gusta hacer esto. Esto no es un show para nosotros. La sumamos también a Julie. Sí. Sí, sí, Romy. A la cuñada de esta niña de 12 años que estuvo ayudando y colaborando en la recolección de las imágenes que ustedes ven en los videos. Ella fue una de las personas que con la familia buscaron cámara por cámara, Majo, en el barrio para ver si podían encontrar algún dato de estas dos personas. Gracias, Julie, también por sumarte. Hola, mucho gusto. Hola, Julie. Gracias, mi amor. Desde las 8 de la mañana salimos con mi marido y mi cuñadito a buscar todas las cámaras. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Ahora, ¿dónde hicieron la denuncia? Porque en la comisaría de Frino. Segunda de Frino. La segunda. Segunda de Frino es. Sí. Sí. Y ahora no... No, porque supuestamente estaban todas las cámaras buscadas que nosotros no hagamos nada, nos decían. Y ese día que nosotros salimos con mi marido, a las 1 del mediodía, 12, lo vimos recién buscando. Y nosotros de las 8 de la mañana ya teníamos todo. Ya teníamos todo antes. Y le dimos las caras. Sí. Iban casa por casa pidiendo cámaras. Comercio por comercio. Pidiendo, por favor, que nos había pasado lo de la nena, que habían abusado. Y ellos mismos nos entregaban la cámara y nos mostrábamos paso por paso. La cámara con lo que ustedes les estaban contando. Ahora es necesario. Imagino que hasta algunos hasta se conmovían de lo que es necesario. Sí, es necesaria. Te dan ganas de llorar. Es necesario. Así como no corresponde que la sociedad se arme, porque es peligrosísimo, tampoco corresponde que la sociedad investigue. No, no, pero esto lamentablemente es muy habitual. Yuli, te pregunto a vos, ¿cómo te manejás en el barrio? ¿Cómo vivís? ¿Cómo te sentís saliendo? Yo no salgo. Yo no salgo. Y ahora con miedo. Claro. Con miedo. O sea, nunca salimos. O sea, no somos de salir mucho. Salimos a comprar lo normal y volvemos. Claro. ¿De qué zona estamos hablando concretamente? Un grupo, ¿no? Digo, ¿de qué zona estamos hablando concretamente? Yo justo... Sol y Verde. Bien. Y de la zona donde ustedes pudieron conseguir las cámaras, por dónde se movía el auto, digo, ustedes pudieron... Es por... Contanos. Ya saliendo de la zona, ya saliendo de la zona, donde encontramos la cámara de los autos, donde se la llevaron a la nena. Cambiaba de barrio, cambiaba de barrio, o sea, el auto se dirigía hacia otro lugar, a otro barrio, ¿a cuál? Ya sale y entra a todo campo, a otro campo entra. Vos fijate la locura de ese auto suelto, nadie buscándolo. Vendría a ser que... Nadie deteniéndolo para un delito que es muy común que tenga reincidencia. Perdón, Yuli, para un delito que es muy frecuente que frente a un violador haya reincidencia. Con lo cual es aún más grave. Ustedes dicen que son reincidentes. Pero fue uno, fueron dos. Eran dos personas dentro del auto. O sea, sí, fueron dos, no fue uno quien le hice ese daño a la nena. Las dos personas, estos dos sátrapas, los dos abusaron de la nena, los dos. Sí, mientras manejaban. Se turnaban, no se habían manejado. Ay, por favor, qué hijos de la mierda. Ahora, repetime por favor la comisaría. ¿Dónde hicieron la denuncia y el nombre del fiscal? La segunda de Frino. La segunda de Frino. ¿Y el nombre del fiscal, Castaño? Castaño o Castaña Silva, algo así. Yo tengo el nombre, pero... De la UFI número 14. De la UFI número 14. Bueno, que investiga. Sí. Porque uno tiende... Pero dejame recalcar algo. Sí, Andrea, sí, obvio. La semana pasada me llegó a oídos de que Fiscalía, iba a llamar a los medios para informarle que acá no vinieran a hacerme nota porque los nenes estaban mintiendo. Claro, llamaron. Y que Alicia no fue abusada, sino que tuvo una enfermedad abajo. A ver si entendí bien, Andrea. ¿A vos te llega que los vecinos, la gente del barrio, dicen... ¿Cómo te enterás de semejante barbaridad? No, es... Viene una gente que está conmigo apoyándome. No, una gente que está conmigo apoyándome, me dice de que a ellos le dicen que Fiscalía acaba de decir que está muy enojado porque, primero, que tenían que trabajar en Pazua, porque tenían que remover de nuevo todas las cosas de Alicia, que era pura mentira, de que los chicos estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a Cámara Gessel, los tres hacen distintas versiones. ¿Viste? Claro, los tres. Hay una cosa que no miente. Pero no cambian. Hay una cosa que no miente, Andrea. El informe médico que le hacen a Alicia en el hospital. ¿Qué dice? Dice, el informe médico, cuando ellas la revisan, después de hacerla esperar como si fuera una fiebre gripal, vamos a dejar eso aparte, una vez que la atienden, ¿qué dice el informe médico? ¿Se cercioran de que había sido una violación? Bueno, en el momento... No, en el momento no me dicen nada, sino que los par de días llaman a mi marido y le dicen que sí hubo abuso, pero no hubo penetración. Ok, pero hubo abuso que es lo mismo. Como si la cosa cambiara, ¿no? Digo, tenemos por escrito, para entendernos nosotros, tenemos por escrito, ¿tienen vos y tu marido por escrito la certificación, un informe médico que diga que Alicia fue abusada? No, no me dieron nada. Porque perdieron su puesto. Es una cosa insólita. Pero habían perdido supuestamente los hisopados del hospital y que cuando fueron a fiscalía le tuvieron que volver a hacer todo porque el hospital no le habían mandado las órdenes. Ahora, te hago una pregunta. Es lo que tu hija pasó por eso dos veces, por esa situación dos veces. Dos veces. Ahora, te hago otra pregunta. Dios mío, por favor. Te hago otra pregunta. Si perdieron los hisopados, en base a que ellos saben que Alicia no fue violada y no hubo penetración. Explícamelo porque yo no entiendo nada. Porque se lo vuelven a hacer en fiscalía. Claro, pero la segunda vez que se lo hacen. Ya habían pasado varios días. ¿Cuánto tiempo había pasado? 24, 48 horas. Mi amor. Que puede dar distintos resultados, ¿no? Completémoslo porque evidentemente es lo que puede terminar ocurriendo. Pero de todas maneras, ¿todo tan mal van a ser? Claro, no, realmente. O sea, hay un abandono y una desidia absoluta con todo el mundo. Porque hay alguien a la que les sirve. Porque ni siquiera tienen el cuidado de una niña de 12. Ya no te digo que pongan cámara, ni los ron, ni los choreos. No, frente al hecho concreto. No hay nada importante. A eso sumale que la justicia también hace oídos sordos a la gente humilde, a la que no puede pagar un abogado para que después se esté insistiendo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una nena paseando por aquí, por Palermo, Jolico? Claro, pero no tarden ni 15 minutos. Acá dos cuadras, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran actuado igual? Pensemos que las cosas están como están. Porque a alguien o a algunos les sirve que las cosas estén como están. Porque a Río Revuelto ganancias de pescadores. Sí, no tienen perdón. Es realmente tremendo. No tienen perdón. No tienen perdón. Andrea, Yuli... Aparte yo te digo otra cosa. Sí, André. Sí. Hoy tenía que ir yo a Fiscalía a presentarme, pero yo no me voy a presentar, porque son ellos los que me tienen que traer las respuestas, no yo ir a buscarlas. A mí el fiscal me mandó llamar y yo no voy a ir, porque es él el que tiene que venir a ver a mi hija, en el estado en el que está su moral, su tristeza que tiene, la familia como está. No tiene por qué y no tengo que dejar yo mi casa para ir atrás de ellos como si fuera un conejito. Olvidate, eso no lo voy a hacer yo. Para que nos quieran callar, que no digamos nada. Claro. Y encima acusarlo de mentiroso. Claro. A los tres chicos, por si fuera poco, por si les quedara algo por hacer. Claro. Andrea, Yuli, gracias, obviamente, acá para lo que podamos ser útil. Estamos a disposición absoluta. Bueno. Gracias. Dale, gracias. Dale, muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo grande. Gracias, Romy. Un abrazo. 11 53 40 11 57 es el celular de todas las tardes, nos podés mandar mensajes y nada. En lo que podamos ser útil, lamentablemente, uno no, no sé si hay mucho para decir, porque todo el tiempo las cosas están mal hechas. Digo, cuando vos creés, digo, veíamos a una mamá que estaba dejando a los chicos, a los compañeros del colegio, vos te pareció una barbaridad, una madre apuntada por dos chorros. Y el caso siguiente es una niña de 12 años que fue raptada con otros dos chicos de 11 y la justicia no investiga y además los acusa a los chicos de los que están mintiendo. Y sobre todo... Realmente nos hemos convertido en una mierda a todos. Maju, ¿sabés qué me preocupa? Me hace acordar a lo que nos ha indignado y nos pasó con el caso Lucio Dupuy, por ejemplo, que finalmente no se hizo un seguimiento de ese nene y tampoco se terminó aprobando una ley, que no se convirtió en ley, lo que se llamó la ley Lucio, que nos hubiera permitido que los distintos actores del Estado que intervengan en un caso como este tengan el cuidado que tienen que tener. ¿Cómo que un hospital pierde un hisopado, una fiscalía no investiga, la patente se ve y no hacen nada? Es lo mismo, si el Estado no puede tener una estructura suficiente como para contener a una nena, ¿qué hace un mes le pasó esto? ¿Puede ir a la escuela esa nena? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue su vida? Sí, pero aparte, digo, no, pasamos las 24 horas mostrando videos. Tenemos videos de todo hoy por hoy en la Argentina. Pero ¿qué pasa? ¿Tenés que tener el abuso o la situación filmada de primera mano para que esto así ocurra, para que encuentren a estos tipos? Un auto que está filmado las 24 horas cuando se iba y venía y se llevaba a los tres chiquitos. ¿Y para que la justicia dé por válido lo que declaran los chicos? De por válido, que los padres no lo tengan que buscar los videos, lo hicieron, una cosa increíble. Bueno, vamos a cambiar de tema, te voy a dar un consejito por las noches. Sete a calambres en los pies o a las piernas, llegó a la Argentina, Artro Stop Calambres. Artro Stop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobres de bolsillo que podés comprar de a uno. Para los calambres, Artro Stop Calambres, el rojo. Y para los que no puedan ingerir azúcar, Artro Stop Calambres sin azúcar, color verde. Ahora también encajas con cuatro sobres de venta exclusiva en farmacias. Gracias, Calulita. Gracias, gracias, gracias. Sentís tu piel opaca dañada por el sol o envejecida. Forma Climcerum concentrado de pura vitamina C en ascorbil glucócido al 12%. Es una fórmula en base acuosa que no es pesada ni untuosa. Es libre de aceites y reduce significativamente el estilo propio del artista argentino. Manuel Paz, qué lindo. Con las fragancias preferidas de nuestros consumidores, conoce la colección completa ingresando a zafirus.com.ar o adquirí todas las fragancias en la tienda online. Tu fragancia favorita. De un comunicado que sacó Shakira, ella está en Miami con sus niños, que está pidiendo respeto por la intimidad de sus hijos. Vamos a hablar con Javier Hoyos, desde España, nuestro compañero acá de la casa. ¿Cómo le va, Javier? Gracias. Muy buenas. Muy buenas. Muy bien. La verdad es que estamos un poco sorprendidos con ese comunicado de Shakira y ha levantado algunas ampollas aquí en España, ¿eh? Ajá. ¿Cómo se lo tomaron? Digo, yo no sé si tenemos ahí un pedacito para leer el comunicado, pero bueno, lo cierto es que Shakira pide que por favor cuiden a El Largo, ¿no? Es eterno. Cuiden a sus hijos. Es como una declaración jurada, una cosa así. Hay una parte que dice, con un río en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Entiendo y extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece. Y discúlpenme, no puedo creer este comunicado. Estoy sorprendida, estoy sorpresa, diría Karina Jelinek. Estoy sorpresa. Es sorpresa como todos ustedes. Ahora, ¿qué es lo que pasó, Javier, en España? Digo, uno lo entiende como... Claro, hay una parte del comunicado en la que ella dice la situación que vive en Barcelona, que dice, parate, que no se repita en Miami lo que vive en Barcelona del acoso y aseo de los aparachis. Y honestamente, Shakira ha estado aquí durante más de diez años. Creo que la prensa durante esa década la había dejado súper tranquila, sobre todo además porque aquí tenemos una ley que es que no podemos sacar a los menores en televisión. De hecho, hasta cuando hablamos de Shakira y Piqué, ellos siempre salen con la cara pixelada e intentamos dejarles al margen dentro de su batalla. Si Shakira ha vivido a serio, por parte de la prensa y de los aparachis, así a raíz de los temas que ella empezó a sacar, de la ruptura, de saber que Piqué le había sido infiel, de las canciones suyas, de que ella saliese el balcón a su lugar, de que pusiese una bruja. Es decir, que al final nos hemos unido todo un poco al juego porque ella misma ha dado mucho juego aquí en España con el tema de su ruptura. Y ha sido ella misma la que ha metido a los pequeños, ella y Piqué al final, Piqué sacándoles en su evento deportivo la Kings League y Shakira llevándoles el show de Amy Fallon, diciendo que Milán le había ayudado en la composición de las canciones. Es decir, que al final nosotros no hemos metido a los menores porque aquí siempre intentamos dejarles al margen. Por eso nos ha sorprendido ese comunicado de Shakira, como diciendo que lo que ha vivido en Barcelona ha sido insostenible cuando durante diez años ha estado muy tranquila y el peor momento ha sido ahora, pero también en cierta manera lo ha generado ella con las canciones y exponiendo su ruptura de esta manera. No sé qué pensáis. Ahora, ¿cómo esto pega en el español medio? Ya dicen, ¿me tienen podrido con este tema? Digamos, ustedes que están las 24 horas hablando de Shakira y Piqué. Mire, yo creo que ha sido el tema en el que hemos estado hablando más tiempo en los últimos décadas en la prensa del corazón, hasta que surgió que una famosa española de más de 68 años tuviese un hijo porque se hacía en su ruptura. Hasta ese momento no se hablaba de otra cosa en los programas de la televisión española. Ahora hemos cambiado a hablar de Ana Obregón, pero de hecho ya nos hemos olvidado como de Piqué y Shakira un poquito, pero yo creo que hasta hace dos semanas era el tema top en todas las televisiones. Claro, sí, 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 era cadena nacional. Y además es algo ilógico, digo, la petición. Digo, a ver, vamos a ser realistas. Nadie duda que ser famoso, ser Shakira en una ciudad como Barcelona, que no es Nueva York, es una ciudad mucho más pequeña y que evidentemente además ellos viven en un lugar donde la casa es absolutamente un objetivo, es una casa grande, no es que puede perderse entre las calles del centro de Barcelona. Digo, es muy fácil apostarse ahí con varios autos, varios periodistas y esperar a que entre y salga y conseguir la foto. Barra, en la petición es fuera de lugar por dos motivos, porque ella misma ha estado hablando incluso de cómo los chicos intervenían en la petición de que se hiciera esa colaboración con la canción. Ella es la madre. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que hay una incoherencia por parte de ella y ella debería de alguna manera decir... A ver... Totalmente de acuerdo estoy, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar mal en una canción del papá de mis hijos y después pedir respeto. Entiendo eso. Ahora, punto y seguido. Ella es la madre. Ella determina hasta dónde yo meto a mis hijos y hasta dónde no los meto a mis hijos. Porque yo soy la mamá, pero vos sos la prensa. Yo lo expongo hasta donde yo quiero porque soy la madre, vos sos la prensa. Vos te metés hasta donde yo quiero. Lo que pasa es que Shakira, saquemos el nombre de Shakira, cualquier mamá, cualquier papá, tiene que saber, son dos personas conocidísimas, digo, vos tenés que saber cuál es el riesgo de exponer a tus hijos ahí. Digo, no es que es cualquier hijo de vecino, que a nadie le va a importar que la otra le diga desde gato hasta no sé qué cosa y que después vaya al show de Jimmy Fallon. Digo, el círculo armaron ellos. Yo te entiendo perfecto. Nosotros no nos hubiéramos enterado nunca dónde garchaba Piqué. Disculpen que lo diga así. Majo, majo, estoy de acuerdo. No me han mostrado hasta los calzones. Voy a hacer una comparación. Y después te dice, ah, bueno, pero no se metan. Pero sí, porque soy la madre. Digo, entiendo el pedido. Sí, porque soy el padre. Pero por lo menos me aculpa decir, mirá, la verdad es que me equivoqué o se me fue de las manos. Digo, nadie puede pensar que una mujer tan conocida como Shakira y un tipo tan conocido como Piqué, que son noticias en cualquier lugar del mundo, no pueda calcular la consecuencia de la exposición sobre su tema. A ver, se equivocaron en la previa, tal vez. Ahora, punto y final. No quiero que esto pase más. Se puede haber dado cuenta, Che, la verdad que me manejé mal. De hecho, creo que mudarse del país tiene que ver con que los chicos consigan un poco de privacidad. Pero el comunicado está mal redactado, lo comunicó mal. Porque de algún punto podía haber dicho, después de este año difícil, como bien dice el comunicado, nos hemos dado cuenta o por consejo médico y psicológico vamos a cortarla. Y a partir de ahora vamos a tratar todos de llevar de acá en más, ya que todos hicimos catarsis. Piqué hizo catarsis en su canal de streaming, con todos sus amigos. Clarachía hizo también su catarsis con sus amigas en las cenas. La mermelada. Y también llevando prensa, comiéndose la mermelada. Shakira hizo catarsis ganando millones de dólares, de euros. Todos nos dimos cuenta. Hasta acá llegamos. Digo, pero haciendo un mea culpa y partiendo de la base, de que los que abrieron la puerta, la ventana, la puerta por adentro, el gato, el perro, el pájaro y todos en la casa fueron ellos. Pero es que es raro, Lola. Mira, hacemos todo este lío. Bueno, pero listo, ahora basta de bolonqui, ¿eh? Listo, ahora vamos a ponernos en una situación formal. Pero perdón, ¿quién tiene la manija de la puerta de tu casa? Sí, vos. ¿La prensa o vos? No, 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 bueno, está bien. Yo la vi hasta acá y a partir de ahora quieres hablar. Está bien, pero vos. Ahora, yo creo que el español medio debe decir, y si Shakira prueba con cantar y si Piqué prueba con jugar, ¿qué te parece? Porque menos cantar y jugar me parece que no pasa nada. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo comparto lo que estoy diciendo en este debate, sobre todo que ella es la madre, me parece que tenía esa frase y que ella decide cuándo quiere frenar, eso es indiscutible. Sí, lo que pasa aquí es que lo que a nosotros nos molesta es que está vendiendo como si Barcelona fuese y España a un sitio en el que se persiguiese a sus niños y casi se les preguntase por sus propios padres. Cuando aquí siempre se ha respetado, cuando Shakira va con los pequeños, las preguntas que se le hacen es, ¿cómo estás? ¿Te vemos más sonriente con nueva música? Se intenta, al menos por parte de los medios españoles, siempre que un padre va con un menor, no preguntarle por temas escabrosos, porque aquí la fiscalía es muy rigurosa y hay una ley de protección al menor que es muy rigurosa con que los medios no nos metamos en esa parte. De hecho, es que, os lo digo, nosotros no podemos sacar a los hijos de Shakira en la vida y de Piqué, aunque ellos lo saquen en su programa de fútbol. Aunque los saque, es que los pixalamos, por eso nos sorprende este mensaje y es como, a ver si Shakira, si nosotros esa parte la entendemos y la respetamos. Y lo que tú también tienes que entender es que, en cierta manera, a través de tus canciones, que nos parece genial, has vendido tu vida y a nosotros nos apetece hacerte más preguntas, porque has dejado muchas incógnitas en el aire, nos has dejado una en la mano y nosotros necesitamos saber otras. Esa es la parte que no compartimos con Shakira. Porque está bien. Aquí es donde quiero llegar, gano millones de euros con las canciones y ahora ya no quiero nada más. Hombre, a ver, igual que has ganado millones de euros, también hay preguntas que te podemos hacer. Sí, sí, es absolutamente entendible. Es entendible como mamá, obviamente, de proteger a sus niños. Claro. Pero también hay como mea culpa decir, bueno, miren, chicos, se nos fue las manos. Claro. No se pudo controlar la situación, les pido, por favor, que me ayuden con esto. Igualmente, para los paparazzis no va a ser tan fácil en Estados Unidos hacer ese seguimiento, porque incluso judicialmente yo tengo entendido que vos en Estados Unidos podés pedir una especie de perimetral. No sé cuál es el concepto en Estados Unidos. Y sobre todo os voy a decir una cosa, una cosa que quizás ha obviado a Shakira en este comunicado. Cuando ella rompe con Piqué y sale que Piqué le ha sido infiel, salen unas fotografías en una de las revistas más famosas del país, en las que ella aparece con sus pequeños en un sitio de Barcelona al aire libre. Esas fotografías a nosotros nos llegan que son pedidas por la propia Shakira. Es decir, había una intención, la de demostrar cómo ella era una madre preocupada por sus hijos, cómo les daba ese cariño. Y a nosotros lo que nos dice este paparazzi que toma esas fotografías es que Shakira le permite sacarlas. Y él, es decir, cómo acaba y cómo acaba en ese sitio sabiendo que está Shakira tan cerca abrazando a sus hijos. Pues al final, ahí hay un chivatazo por lo que nos llega a nosotros a la prensa. Ahí hay un aviso por parte de Shakira, una intención. Es decir, que ella sí que ha decidido cuándo ha querido utilizar a la prensa y cuándo no. Tal cual. Bueno, veremos cómo sigue esta novela. Por lo pronto hay que cuidar a los niños. Javier, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a vosotros siempre y un beso enorme. Beso enorme. Beso. En mucho menor precio acá, viste, las que te van a comer acá a Palermo. Y me dicen, no quiero fotos. Bueno, flaca, quedate en tu casa. Claro, claro. Es raro. Y acá no tenemos tanto cuidado como él dice, ¿no? Entiendo el límite y entiendo como mamá que decís, bueno, se me fue de las manos. Y bueno, pero te tenías que imaginar. Hay una consecuencia. No, acá hemos aprendido. Acá hemos aprendido. Yo recuerdo que hace unos años, a lo mejor, lo he visto a Nico Cabré con la nena en brazos, con Rufina. Y le insistíamos en nota, nota, nota. Y hoy, por ejemplo, hoy en día creo que ya todos somos conscientes de que eso no se puede hacer. Muy bien. Si el papá va con la nena, vos no podés decirle, ¿qué pasó con la china? No, por Dios. Esas cosas ya no van más. No, está muy bien. O sea, ya la aprendimos, no va más. Está muy bien que sea así. No, no. Bueno, nos vamos a ir un corte en el próximo bloque. Vamos a hablar contigo, Diego, porque atropellaron a una mujer que volvía de trabajar. Sí, vos sabés que tenemos todos los videos, tenemos la investigación. Ahí estamos viendo las imágenes. Es increíble. Es un milagro, yo te diría lo que ocurrió aquí. Y tenemos noticias de última hora. Al parecer, este personaje que iba aquella noche circulando con su auto a toda velocidad, fue identificado, porque se da la fuga cuando ocurre todo esto. ¿Qué pasó después de estas 24 horas en que empezaron a investigar? Hay muchos videos, pero ahora sí tenemos una buena noticia. ¿Lo vamos a estar contando enseguida? ¿Cómo terminó esta historia para esta mujer que fue víctima de esta situación ahí en la luz? Nos vamos a un corte y ahora volvemos. Gracias. Seguimos en vivo en todas las tardes, 15, 30 y 6. Gracias, Agus, por venir. Por favor, más un placer. Muchas gracias, muchas gracias, compañera Irina. Gracias por invitarme. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos al tema que nos había quedado pendiente. Las imágenes que vimos antes de irnos al corte y que vamos a ver, es increíble. Recién hablábamos con Agus. Es increíble y un milagro del señor que esta mujer haya salido bien y con vida y que haya podido vivir para contarla, digamos. Porque en las imágenes, lo que le pasa a Adriana es increíble. Y ella, además, hay un dato que sumamos a esta historia, tiene muchas veces como costumbre ir por la zona donde están los autos porque a veces tiene miedo que le roben. Y esto es mucho de lo que la gente hace, ¿no? Habitualmente caminamos por la especie de la cotanera de los autos. Pero si no hubo mujeres, también lo sabemos, que nunca se va a contra la pared por cualquier... Nunca jamás. Por nada, entonces, aquí nada. Y menos de noche. Como para que no la rinconen y no le roben. Para nada, tal cual. Lo último que hay... Ni que te manosen, ni que nada, porque el peligro es constante. Por suerte, digo, ella está bien, esto hay que contarlo, es una especie de milagro. Lo último que tenemos nosotros es que el Fox, el auto ese que pasa ahí a toda velocidad, la termina atropellando y termina escapando, patente HQH, fue encontrado en la zona... Ahí estamos viendo las imágenes. Claro, en la zona ahí del puente olímpico Rivera Sur. Y al parecer ya también identificaron a la persona que manejaba, porque iban dos personas aquella noche. Sí, las imágenes muestran eso, ¿no? Muestran eso y ya está identificado el conductor, que además de no parar, escapa del medio de la escena y sale a toda velocidad, ¿no? Como inclusive el auto, ustedes lo estaban viendo, estaba prácticamente destruido el parabrisas. Sí. Sí, sí. Vamos a hablar con Adriana, quien fue la víctima de esta persona. ¿Cómo va, Adriana? Gracias. Hola, Mati, perdón, no sabías que estabas vos. Hola, Mati, gracias. ¿Qué tal, Maju? Milagro en Lanús Oeste, porque por esta calle se encontraba circulando Adriana, junto a un vecino, venía de trabajar, cuando el auto la enviste, la atropella cruelmente. Esta mujer que es trabajadora, que tiene tres hijos, que tiene que alimentarlos, que vive día a día, y que justamente se ve embestida completamente, cae sobre un duna, muy similar a este, se golpea, cae al suelo, y por una cuestión aparentemente milagrosa, porque no tenemos cómo denominarla así, se levanta, y minutos después me dice que cuando llegó al hospital le dice, hoy tengo que ir a trabajar, les dice a las enfermeras, así que vamos a hablar con Adriana, que te vemos parada, caminando, Adriana. ¿Cómo te lo explicás? ¿Qué es lo que viviste? Un horror lo que viví, lo que viví fue, la verdad que espantoso, fue un golpe muy grande, el que me dieron, nada, volé por el aire, me golpeé entera, tengo tres puntos en la cabeza, gracias a Dios, es nada más que eso, pero bueno, sí, fue, fue duro psicológicamente también. Muy duro. Ahora Adriana, nada más caer al suelo, se ve que te incorporas, digo, en el calor del momento, ¿no te diste cuenta del semejante golpazo que te habías dado? ¿Qué sentiste? ¿Te tocaste a ver si estabas bien? ¿Qué sentiste? No, yo en el momento del choque, lo que pensé que la verdad que había sido un empuje, como que el auto me empujó y caí, no imaginé nunca que había volado de la manera que volé, sí, recuerdo que vi todo, vi como rodaba, para mí rodaba en el piso, después levanté la cabeza, vi que el auto se iba, me toqué la cabeza, me levanto, me toco la cabeza, dije, uy, qué golpazo que me dio, mi amor, empecé a caminar, ahí enseguida se acercó el vecino que estaba conmigo, los vecinos que estaban adentro del auto, sí, del auto, ¿no? Sí, adentro del auto blanco del Duna había dos personas, bajaron, me empezaron a asistir, me pedían por favor que me siente, que me quede quieta, yo no, no me podía quedar quieta, no me quedaba quieta, la misma excitación del golpe, del susto y del estrés, ¿cuánto te diste cuenta que tenías sangre en la cabeza? ¿Te tocaste? ¿En algún momento te viste sangre? Apenas me levanto del piso, yo tenía un ardor muy fuerte, aparte del dolor de cabeza que tenía, como que me retumbaba la cabeza, me toco la cabeza, claro, y a medida que yo iba con la mano en mi cabeza, de golpe miro mi mano y tenía sangre, ahí fue cuando me saqué el buzo, me lo puse en la cabeza, porque tenía todo el cuello con sangre, sí. A ver, nosotros, ajenos absolutos al hecho, nos cuesta ver las imágenes, vos pudiste volver a ver el hecho desde la perspectiva, no lo podés ver, te cuesta. Sí, lo miré, lo miro, hoy me pasó que recién hoy lo pude ver en la pantalla grande, porque recién hoy lo vi en la tele, siempre lo vi desde mi celular, que tiene la pantalla toda astillada, no se distingue bien, sí me impresionó en todo momento, mucho me impresionó en todo momento, así que, pero bueno. Ahora, Adriana, me da impresión, me salto cuando lo veo, sí. No sé si sos creyente, digo, pero digo, uno ve las imágenes y uno piensa que es un milagro, digo, verte así, hablando. Yo sé que Ángel estaba de guardia esa noche. Sí. Uno muy bueno, evidentemente. Sí, uno tiende a creer que, bueno, evidentemente había alguien cuidándote, no sé, uno que es creyente, dice, bueno, algo ha pasado ahí, porque con semejante golpe, pues sí, bueno, alguien la protegió, te da la sensación, cuando ves las imágenes, es decir, que esta mujer esté viva y que estés bien, obviamente, independientemente de las secuelas y de los golpes, y calculo que irás cayendo con el correr de los días, que estés hablando y que estés bien, es un milagro. hasta los perros salen corriendo, que lo veo ahora en los videos, del ruido que debe haber hecho el choque. ¿Quién era la persona que te acompañaba? ¿Quién es esa persona que está caminando al lado tuyo? Es un vecino, un vecino acá del barrio, como yo manejo horarios nocturnos, cuando él puede, me da una manito yéndome a buscar a la barra. Y eso te quería preguntar, Adriana, otro santo. Claro, porque muchos de los que vemos las imágenes, inmediatamente, después te escuchamos, incluso creo que lo has contado, suelen tener esta actitud de ir prácticamente esquivando la vereda, porque van por la calle, por miedo a que les roben en la vereda, ¿esto es así? Sí, porque generalmente, así como los automovilistas se quejan de que yo voy por la calle, como peatón me quejo, que los automovilistas dejan los autos en la vereda. Sí. Eso provoca que los delincuentes se escondan atrás de los autos, atrás de los árboles, y vos vas caminando y te arrinconás entre el garage y el auto. Claro, y quedás ahí, regalada, como se dice. Y por eso ustedes iban por ahí, por esa zona. Y ahí es cuando hasta te pueden violar, porque te quedan arrinconados. Sí, sí. Entonces uno va por la calle, claro, como precaución, porque está más desolado, porque está más iluminado. ¡Ay, Dios mío! Y entonces eso es lo que hace que no, que uno se sienta más seguro. Lástima que, bueno, no sucedió esto. Sí. 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 Adriana, ¿vos te enteraste que habían encontrado el auto? ¿Tenés esas noticias? ¿Te dieron alguna información? Sí, me enteré hace un rato. Ajá. Sí, me enteré hace un rato de que habían encontrado el auto, que aparentemente tienen también al conductor. Eso me tranquilizó un montón, me relajó un montón, porque la verdad es que... El auto está estacionado en una casa, ¿no? Está estacionado, sí, aparentemente en la vereda de una casa. Está bastante, el vidrio bastante astillado, el capó está bollado. Sí, sí. Evidentemente son pruebas, además, Adriana. Yo tengo otros puntos en la cabeza. Claro, tanto la bolladura que tiene... porque es encima de todo el lado donde a mí me choca. Claro, claro, como la rotura del vidrio es prueba de lo que pasó. La bolladura del capó coincide con el moretón que tengo abajo de la cola y los tres puntos en la cabeza coinciden con el golpe que tiene él en el vidrio. Claro. Adriana, capítulo hospital o atención, en 10 segunditos contame, ¿cómo te atendieron? ¿Te hicieron la tomografía? ¿Todo fue bien? No, no, vino la ambulancia, me vio que iba y venía, que yo estaba de pie, así que me subieron a la ambulancia, me llevaron porque dijeron que yo tenía una parte blanda en la cabeza y ellos decían que tenía que estar duro por el cráneo, me llevaron al hospital por eso, me suturaron en el pasillo del hospital, en una camilla, me tuvieron ahí hasta que vino un médico, ellos dijeron que yo estaba en observación, pero en ningún momento vino algún médico a ver si yo convulsionaba. ¿Pero no te hicieron tomografía, nada? Así que, me hicieron tres radiografías, nada más, y nada más, y me dieron, yo pedí que me inyecten algo porque yo necesitaba, quería trabajar, después de mi trabajo me dijeron, ni se te ocurra venir. ni no. Pero yo hasta ese momento necesitaba ir a trabajar a la noche, pedí que me inyecten algo para los dolores, y me dejaron ir. Mi amor. Ni siquiera me dieron un papel, como que, nada, me dieron pauta así, de alerta, por si me descomponía, no, no me dieron nada, nada, mi constancia para el trabajo fue el video. Sí, suficiente. Para todo, para todo, mis constancias, sí, y mis golpes, tengo nada más que, gracias a Dios, nada más que, tres puntos en la cabeza, y el cuerpo lleno de moretones. Sí, me quiero hacer una tomografía. Eso te iba a decir, deberías hacerte una tomografía, Adriana. Ayer tenía dos puntadas en la cabeza. Claro, deberías hacerte un montón de estudios. Sí, ayer yo estaba con puntadas, no sé si son nervios, un golpe fuertísimo, porque de un lado tengo puntos, y del otro tengo dos chichones. No, es que por eso no se entiende, no se entiende, y voy sintiendo todas montañas. No se entiende que no te hayan hecho una tomografía, digo, alguien que llega en ambulancia, claro, después de que la chocaron, no, por supuesto, como mínimo la tenés que dejar en observación. Pero además te aconsejan que ante semejante golpe, claro, una caída, no te muevas del suelo, porque te puedes haber hecho daño en la espalda, o en el cuello, y un solo intento de levantarte, puede provocar que hagas una lesión mayor en la espalda y en el cuello. Está claro y se entiende que uno en el fragor de la situación no se da cuenta y trata de levantarse, incorporarse y continuar. Pero la realidad es que el primer consejo que te daría cualquier médico es, no te muevas, quédate quieta hasta que venga alguien, te pueda poner un collarín, y trasladarte en camillas, y hacerte los análisis, claro. Y bueno, asegurarse de que no te hiciste daño en ningún hueso o en ningún... Sí. Con lo que tardó... No, igual con lo que tardó la ambulancia. Te atropellaban otra vez. Ahora, Adriana... Y estás te atropellaban, te pasaron los chautos por arriba. por estar en el piso en el medio. Ahora, Adriana, yo... Y con más razón por estar acostada en el piso en la calle. Yo te escuchaba decir que vos sentías como que habían apuntado, te habían apuntado, digamos, con el auto, como que veías que en la maniobra... Y esa sensación. Sí. Y sospechas de alguien en particular o de alguien que, no sé, que evidentemente... No. No. Simplemente ves que el tipo hizo una malia maniobra, pero que no te logra esquivar. Es que ni mueve el auto. En el video veo que... Como que no se mueve, el auto me esquiva después que me levanta. Para mí, para mí, iban hablando o haciendo algo entre ellos o mirando el celular. Algo, ninguno, ni la persona que manejaba, ni el acompañante, estaban mirando hacia adelante. Algo estaban haciendo hacia abajo. Claro. A mí me... A mí me llaman la atención... Claro, sí. Tal cual. No, no, que no hay ningún movimiento. Haciendo hacia abajo o... Sí, algo. A mí me llama la atención que ninguno de las dos personas me hayan visto. O sea, uno cuando... Sí, sí, es una locura. ...se distrae del conductor, bueno, uno va atento y cuidado adelante. Claro. Me tendrían que haber visto. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo distraído mirando hacia otro lado? Demasiado tiempo. Porque yo vengo por la calle y ellos vienen por la misma calle que yo. Ya con la aparición del vehículo seguramente esto se va a aclarar. Todo, claro. Tal cual, veremos qué sucede. Sí, seguramente. Ojalá, ojalá. Me gustaría saber lo que pasó. Adriana, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Cuídate mucho. Hacete los estudios que te tengas que hacer así te quedás tranquila también. Un beso grande. Sí, me voy a hacer todo. Un beso, hasta luego. Un beso. Gracias, Mati. Gracias. Bueno, te voy a dar un consejito. Si pensás que te hacen ruido las bisagras, Artro Stop Colágeno C más D en sobrecitos especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación de los cartílagos. Agrega un SobStar, te lo hace muy simple. En solo tres pasos, se encuentra el colchón justo para vos. Búscalo ahora en SobStar.com. Y puede ser producido por el uso frecuente de la computadora, por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis, los cartílagos y articulaciones. Ese desbloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada. Y te gusto por las empanadas de todos los días. Así que muchísimas gracias a Carlos. Muy bien, qué rico. Espectacular. Te vamos a convidar, Agus, porque te lo has ganado. Por favor, gracias. Te lo has ganado con crece. Está desde ayer, Agustina, acá en el canal. No me fui todavía. Dicen que hasta el viernes no te vas a poder ir. ¿En serio? Bueno, eso me acaban de decir por acá. Vamos a ver. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente nota. Estafados por una agencia de viajes. Son más de 200 personas que habían pagado alrededor de 4.000 dólares, una fortuna, por un viaje a Turquía y a Grecia. Esta agencia estaba supuestamente habilitada, pero bueno, se ve que tan claras las cosas no estaban. Vamos a hablar con Sandra. Cuando van a Ezeiza, se enteran ahí. Sí, no. Y se va acá, no hay ningún pasaje. Ella con la maleta, el pasaporte, los dientes y a punto de embarcar. Y con toda la ilusión. El viaje no estaba. Vamos a hablar con Sandra, una de las damnificadas. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por la comunicación. Hola. Muy amable por hablar de la comunicación. Gracias. Sandra, contame un poquito cómo es la situación. ¿Es así? Sí. Sí, es así. Sí, mira, en realidad, hubo gente, o sea, el viaje se pactó en diciembre, en el caso nuestro, en mi caso, en diciembre del 2022, fecha cierta, 7 de abril al 18 de abril, pero el viaje no era a Grecia, como se está diciendo en los medios, era a Turquía. y el costo del pasaporte era de 2.200 dólares. Es decir, el costo del pasaje, perdón, el costo del tour, era un tour grupal, donde incluía el tema de los pasajes, el alojamiento, el traslado a distintas ciudades de... Ahí está volviendo la prueba. Sí. Exacto, la prueba. Bueno, ¿qué pasó? Llegado el momento de viajar, es decir, siempre recibíamos mensajitos o mails disuasivos, con la temperatura, con los datos de Dubai, con las opciones que podíamos llegar a contratar allá. En fin, todo este tiempo, ¿viste? como con mails de distracción. Claro, como que todo funcionaba. Información, porque en realidad para nosotros es información. Claro. Pero en la fecha, nosotros, la preocupación era que no nos llegaban los pasajes, ni nos llegaban los vouchers de los hoteles, por lo cual estábamos muy complicados. Decíamos esto cuando... Bueno, cuando mandábamos mail, nos decían que no nos preocupáramos, que estaba todo encaminado, que el operador estaba diseñando los vouchers, y bueno. Para resumirles, el día 6, a las 5 y media de la tarde, 17.30, 17.37 precisamente, un mensaje que nos decía que el viaje iba a ser reprogramado, y que nos daban las distintas opciones, o nos devolvían el dinero, en efecto, que habíamos puesto en la misma moneda, nos reprogramaban el viaje, o un voucher flexible hasta el año 2024. Imagínate que estábamos todos con las valijas preparadas, igualmente, como dice tu compañera, con el pasaporte entre los dientes, porque no teníamos nada. No teníamos ni voucher, ni de hotel, ni de avión. Yo fui el martes a las oficinas y me atendieron, y me dijeron que me despreocupe que nuestro grupo viajaba, que nos iba a llegar hasta el último día podía llegar el ticket. A lo cual le respondí, tenemos que hacer el check-in, ¿en qué tiempo? Porque tampoco sabemos qué hora el vuelo, qué... Bueno, imagínate la sorpresa del mail, igualmente, como venía un familiar mío de Formosa, una prima con la que íbamos a hacer este viaje, era nuestra ilusión, le digo, a la hora pactada, que más o menos nos habían dicho 19 horas, porque ya después me habían dicho, cuando fui ese martes, que el vuelo era 23.30 más o menos, dijimos, bueno, cuatro horas antes vamos a la... vamos a esa isa. Pensando que me iba a encontrar con gente de la aerolínea, perdón, de la empresa, que me iba a decir, me iba a dar sus excusas. No, no, nos encontramos con gente que estaba varada, que había venido de distintos lugares, de Tucumán, de Catamarca, gente grande, gente que era su primer viaje. Todos estafados. Por favor. Ahora, ¿y cómo conocían a esta empresa? ¿A través de las redes? ¿Cómo publicitaban ellos? Claro, esta empresa tuvo mucha publicidad en redes, en todos los diarios, La Nación, Clarín, en los programas de televisión, en Instagram. Bueno, nosotros lo contratamos por Instagram. En realidad, las ofertas son buenas, pero lo que nos explicaban de una asociación de agencias, que es un sistema de estafa piramidal, que en realidad los primeros viajan, y los segundos... Ya no. Ahora, Sandra, consultarte lo siguiente, y obviamente despejando el terreno de culpabilidades, acá los únicos culpables son los delincuentes. No, claramente. Pero digo, ¿no sonaba raro Turquía? No. Pasaje. No. Esta día. No. ¿Tour 2.200 dólares? No, ¿sabés por qué te explico? Porque ellos cobraban el viaje con 6, 7, hasta un año de antelación. O sea, vos hacías como un pago. Claro. Con unidad, ellos sacaban promociones a largo plazo. Claro. Vos no es que comprabas y viajabas a la otra semana o al otro mes. Eran viajes que vos pactabas por un tiempo o menos. Claro, para más adelante. Entonces, ellos cobraban, era como una promoción para llenarte, decían, espacios de grupos, que, por ejemplo, a nosotros nos dijeron que eran 7 lugares, si se apuran, el descuento es importante. O sea, nos descontaban alrededor de 600 dólares. Claro. Pero por eso tengo, perdón. No es un viaje a Turquía y Grecia, es un viaje solo a Turquía. Hay gente que hizo Turquía y Grecia, que pagó 4.000 dólares. Hay otros que hacen Dubai, pagaron 4.800. O sea, eran distintos paquetes. Lo que pasa, que como en la parte inicial era Turquía, como que englobaban a todos en esa primera etapa. Pero en realidad hubo gente estafada por, hay familias por 10.000, 12.000 dólares. O sea, no es como dicen en los medios, nosotros pagamos con mucho tiempo de antelación y en dólares. En ese momento el dólar, imagínense que era otro el valor. O sea, si vos lo pasás a peso, te vas a dar cuenta que pagamos mucho más en ese momento en pesos. Claro. O sea, claro, que en realidad el costo era alto en dólares en ese momento. Y bueno, se pagaban solo en dólares. No se podía pagar en, en ese momento no se podía pagar en pesos. Era una promo en dólares. Lo que yo te digo es que la gente que estaba ahí, yo pensé que iba a ser de otro grupo, y que le estaban dando el viaje en forma, este, digamos, que era gente que viajaba en marzo y se lo estaban dando en abril. No, era gente de no incluirnos. Qué chanta. Claro, que estaban en abril pobre y no han recibido ningún tipo de información. No es sinvergüenza. No es sinvergüenza. No es sinvergüenza. No es sinvergüenza. No es sinvergüenza, sin nada, con sus valijas, con su ilusión muy grande. La verdad que fue, fue muy triste. Hicimos una denuncia en el aeropuerto con la policía aeroportuaria, y ayer hicimos una denuncia en la comisaría, en la Cator 15B, que ahí en Villa Crespo, porque la dirección original de ellos era Darwin. Claro, ya con eso perfectamente, ya se sabe que era la estafa. Sandra, perdón, me quedo sin tiempo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes por ayudar a visitar el canal. Gracias, gracias Sandra. Gracias compañeros. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos hasta el viernes. Dale, perfecto, me quedo en el canal. ¿Qué programa sigue? Ahora te vas con médico de familia. ahí voy. Ahora le mandamos a la loca, Agustina. Vamos, ahí voy. Hasta mañana. Chao.